Sí, Dani, yo quiero consultarte un poco sobre Traficando Murga. Sí. Un viaje que hiciste, dictaste talleres, quiero que nos cuentes un poco cómo decidiste irte, por dónde anduviste, qué hiciste. Bueno, con Franquito, un amigo con el que compartimos la mágica, hace en el 2015, sí, 2015, nos viajamos en un auto, cuatro amigos. Subimos acá, llegamos hasta Montañita, Ecuador. Pero la decisión fue de vacaciones o fue vamos y... Ese viaje fue de vacaciones, yo llevé un bombo, mi amigo, la trompeta, que era como decir, bueno, vamos a monedía con esto, tocamos la plaza, bueno. Viajaban otros amigos, uno que era DJ, bueno, Julio, Julio César, el turco, se estaba alargando como DJ, él llevó su consola. Y había un cuarto que iba de vacaciones. Él iba a vivir de ustedes. En ese viaje cruzamos muchas ciudades desde acá, pasamos por Chile, Perú, Ecuador. Y ahí pasamos por grandes ciudades que tenían grandes clubes, no sé, pasamos por Iquique, que está el Deportivo Iquique, por Guayaquil, que está el Barcelona de Ecuador, por Perú, que está la UDL. Bueno, en ese viaje, haciendo murga y tratando de hacer una moneda ahí, vimos algunas hinchadas que estaban como empezando. Era la murga muy básica. A la fuera de la cancha, sí. Claro, o sea, afuera de Argentina, la murga era básica, acá ya viene, entonces ahí vimos una posibilidad y dijimos, guarda, porque el próximo viaje íbamos a volver, íbamos a ir dando talleres de murga. Nosotros ya veníamos más avanzados, somos argentinos. Aparte, en un sector, digamos, en un entorno, un ambiente, donde ustedes es... Ahí, exactamente. Entonces, bueno, pasaron los años, veníamos craneando esto, cada vez que nos encontraban con Frank, y te digo, mirá esa murga que encontré de este club de allá, el Deportivo Cuenca de Cusco, no sé. No tocaba nunca. Y, ah, está bien básica, ¿no? Como entraríamos ahí a dar talleres. Bueno, y empezamos a juntar información hasta que nos decidimos. Vieron el nicho, claro. Che, el verano que viene, dale, sí, pum, empezamos como a juntar una platita, justo llega ese fin de año, empieza el verano, y viene él y me dice, Dani, no voy a poder viajar. Bueno, unas situaciones. Mirá lo que es la suerte, que ese verano no viajamos, y yo, bueno, con la platita digo, me voy a la costa, que tengo muchos amigos allá, Mar del Plata, de Aldo Sibia, la amistad. O sea, ese verano fue la pandemia. Si nosotros viajábamos, ¿de dónde nos agarraban? Claro. Capacá acá nomás, capacá en Colombia, bueno. La idea era viajar, subir lo que más se pueda, y bueno, en algún momento volver. Obvio. Bueno, no viajamos. Tuvimos que esperar, pasó la pandemia. Franquito, mi amigo, al final nunca se enganchó, y yo enganché otro amigo, un marplatense, bueno. Empezamos a trama esto, hasta que pasó la pandemia, las restricciones de frontera, y viajamos. Se mandaron. Y estuvimos viajando casi un año. ¿Por dónde viajaron, Dani? Y arrancamos, volamos desde acá hasta el Caribe, hasta Cancún, y ahí empezó todo. No teníamos pocos contactos. Ustedes comenzaron a bajar, digamos, o sea, como que hicieron. Fuimos hasta arriba, y de ahí la idea era bajar por tierra hasta acá. Claro. Hay casi 10 países. Centroamérica, todo Centroamérica, Sudamérica, y bajar. Teníamos algunos contactos, y bueno, se fue dando. En México terminamos estando con más de 10 clubes. Nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un contacto? O sea, fuiste... Y así como juegan en el fútbol. Teníamos uno o dos contactos. Pero después, cuando se empezó a dar, mucha gente empezó a ver... Boca en boca. Eh, queremos que vengan para acá. Sí. Y así, tú, tú, tú. ¿Como invitación o...? Claro, la idea era, yo voy y te doy los talleres de Murga, te enseño a reparar tus bombos, a afinarlo, a cutizarlo. Ya era todo un show, ¿no? Te daba tu trabajo. Sí, ya. Era un paquete. Era un paquete. Vos enseñaron a tocar todo a cambio de hospedaje y comida. Hermoso. Y bueno, obviamente que las bandas te sacaban de fiesta. Todo el cómic. Ah, si no salen de fiesta en México. ¿Qué tal toman las chicas, los mexicanos? Se empezó a dar... No, el mexicano es mucho todo. Ellos quieren comer, comen mucho. Quieren chupar. Amigo, chupar muy bien. Sí, pero... Sin fin. Sí, pero a rolete. Comen picante y comen mucho picante. En rolete. Así. Es como... Son exagerados. Bueno, de dónde era el que te ha dado el consejo. Mexicano, ¿no era? Mexicano. ¿Qué te ha dicho? Tenés que encontrar... En Sinaloa. Tenés que encontrar... Cuando estuve en Culiacán, me llega un mensaje de Instagram de un chabón que me empezó así. Me dice, amigo, soy de Mazatlán, al lado. Esto es el Pacífico de México. Acá tenemos un club nuevo. Dice, estoy viendo lo que estás haciendo con los Dorados. ¿Qué, pueden venir para acá? Obvio, le digo. La semana siguiente... Ya te paso. La semana siguiente estábamos en las playas de Mazatlán. Dando talleres, yendo a la playa. Qué bien, boludo. Así se fue dando todo. Después, como cuatro meses en México y ya empezamos a hacer Centroamérica. Y ahí ya hacíamos... Ahí ya tenía un renombre de bailar en esa zona. En México termina estando con Pumas, con América, con Atlas de Guadalajara, con Cruz Azul. Ah, clubes picantes. Sí. Esos son de primera, los Folenta, ¿no? Claro. Que entre ellos no se quieren. Es como acá. Eso no se puede preguntar. No, no. Entendían que mi viaje del otro loco... Era para... Era... Comunicar y enseñar. Ah, pero si le llama Atlético... Y si... Bueno, no. Hay límites. Ah, está bien, amigo. Está bien. Y bueno... Está bien, Baco, Lovaco. Colombo. Con un montón de clubes chicos, grandes... Con todos. Cuando ya pasamos a Centroamérica, como es más chico... México es gigante. Entonces, como que, bueno... No había drama. Uno está acá, otro está allá. Estuvimos con varios que quizá entre ellos no había buena onda. Y diferente cultura. Diferente cultura porque desde el sur hasta el norte cambia mucho la manera de hablar. Diferente de muchas cosas. Las comidas. El plan era... Sí a todo. Eh, Dani, ¿querés probar la torta ahogada de acá en Guadalajara? Sí. ¿Querés probar la michelada de... No sé? Sí. ¿Y era todo? Sí. Vamos a probar todo. El sí fácil. El sí fácil, amigo. Sí, amigo. Algo así loco que te haya pasado en algún... En algún club o algo así, alguna experiencia. Anécdota. Como que sea muy diferente a algo de acá. A ver, a ver, boludo. Tengo divertidas, tengo de acción, de suspenso, de terror. Y nosotros, una de cada uno. Claro, tenemos tiempo, amigo. Así como... Divertida un montón. Eso no hay duda. En todos lados me divertía. Parecía que era sábado todo el año entero. Todos los días. Viernes, sábado y domingo, que el domingo era cancha. Y bueno, así. Sí. Después, bueno, de suspenso. Estaba en Cali, con la banda de América de Cali. Bandón tremendo. Y ahí como que, bueno, en Colombia hay mucha... La sociedad es muy violenta porque, bueno, ya viene mamando eso, ¿no? De años y... Como que la vida vale poco. Claro. Mucho cuchillo. Se abre un machetazo en Colombia. Yo te cruzo acá en la calle y vos me empujabas. ¿Qué me empujabas? Saco el cuchillo. ¡Fa, fa! De uno. Locura. Bueno, es una sociedad que como que está naturalizado eso, ¿no? No hay mucho valor por la vida, vamos a ponerlo así. Y estaba con la banda de Cali y dice, vamos a tocar para allá, que el fútbol femenino llegó a la final. Dice, vamos, dice. Armamos todo el show como ellos en la cultura de ellos, de cancha, de barras. Se roban todo. Si vos te ven paloma con tu bandera, te la roban. Es un trofeo. Te roban el bombo. Bueno, entonces... ¿Entre ellos? Distintas hinchadas. Ah, distintas hinchadas. Entonces se cuidan mucho las cosas, porque te lo olviden y te roban. Entonces era ir ahí a tocar al centro de Cali para el fútbol femenino. Hacen una caravana, 50 músicos, bombo, trompeta, en 5, 6 autos, todos los instrumentos. Caravana de 100 motos a la vuelta, por toda la ciudad, cortando el tráfico. Escoltando. Exactamente. Es un escudo. Operativo. Y ellos ya sabían que había que pasar por una zona que eran hinchas de Atlético Nacional. Que son de Bogotá, pero en Cali había una facción que vivían en ese barrio. Y cuando vamos llegando al barrio, se empiezan a escuchar corchazos que salían. Y yo iba en uno de los autos con los bombos, iba metido ahí abajo. Y yo digo, no puede ser que me muera acá en Cali. Y de adentro del auto... Había asumido la vida él. De adentro del auto mío. Ah, no, no, no. De adentro del auto mío, iba uno de los bombistas atrás, por la ventana. Los casquillos volaban y me caían en la cabeza. Ya estaba bueno. Suspenso, terror, todos juntos. Pasamos por ahí. Sábado de nuevo, fiesta en la cancha. Volviste a nacer. Era el capítulo de los tiros que me faltaban, la gira, le digo a los colombianos. Los colombianos se cagaban de risa, era el cotidiano, era el ritmo normal. Por suerte no pasó nada. Ya había pasado. Llegamos al lugar donde había que tocar, fue toda una fiesta. Quedó en la anécdota. Claro, gracias a Dios. Picante. Esa es la decisión tuya de ir, digamos. Cuando llegué acá, después de viajando un año, bueno, uno llega a ver la familia, te abrazaba, todo. Y me acuerdo la primera cena con mi vieja que había llegado a poner un sábado, comiendo unas empanadas, que extrañaba. Uno extraña, extraña la comida, los sabores. ¿Extraña? Los rincos. Y bueno, me dice mi vieja, bueno, uno siempre está en contacto, más ahora con las redes, con la videollamada. ¿Me has contado todo lo hermoso que te ha ido ahora? Quiero saber las otras historias. ¿Seguro de algo más? Bueno, a mi mamá le digo, tengo una de suspenso y una de terror. Ah, sí. Bueno, hacía parte del viaje. Hacía parte del viaje. En Perú me tocó que viajaba con la hinchada a un partido de visitante, como decían, nos vamos a Tafí del Valle, había que cruzar los cerros. Y cuando volvíamos del partido, todos esos viajes de cancha, que vas, no es que vas a hacer turismo, vas a la cancha. Y volvés. Hacés turismo afuera de la cancha, entrás al partido, salís un rato ahí y volvés. Está loco. Y volviendo a la madrugada, bajando los cerros. Vida de artista, digamos. Ponele. Yo iba, eh, Daniel, viajamos. Sí, vamos. ¿Cómo? A todos lados. Sí, a todos, digamos. Y cuando volvíamos de Perú, en ese bondi, bajando los cerros, nos chocó un tren. No. Fue de tren. Sí, fuerte. Fue de tren. Todos durmiendo y yo iba, boludeando con el teléfono, me podía dormir, miro para el coste y venía el tren. Yo no entendía nada. ¡Guau! Y la lube. ¡No! En un momento hago así y choca. Y nos arrastra el bondi, no sé, 30 veces. ¡No! Y todos durmiendo. No, no. No, no. Estaban todos. Había quebrado, había sangre. El bondi le ha querido ganar el tren y no le ganó nada. Perdí. No murió en el medio. Ahí está. No murió nadie. ¿Ah? No murió nadie. No, por suerte. Había un par de quebraduros, un poco de sangre. Un poco re heavy. Gente asustada. Imagínate en medio de la ruta de Taffy del Valle. Así, una cosa así. Claro. Bueno. Bueno. Eso conta también de amor. Pero bueno, de suspenso, de terror. Hablame en serio, qué suerte has tenido que no te pasó nada. De suerte. Has tenido mucho miedo. Siempre hay más accidental ahí. Bueno, suerte. Oh, pero tiene mucha suerte en serio, boludo. Suerte que después el maquinista, en los momentos lo querían matar. El maquinista dice, no, loco. Dice, yo venía bien. El que viene mal es tu chofer. Claro. El chofer estaba motino en la cabina porque lo querían matar. Y ahí dice, la suerte. No, 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 no. Esa historia es de película. La suerte es que yo los he visto, que ustedes no iban a frenar. Y yo empecé a frenar el tren, dice. Claro, hubiese sido peor. Porque si yo no lo veía, al no frenarlo, te lo corta el bondi por el medio y ahí no lo cuentan. Y lo que están en el medio, no. Muy buena esa. Acá me mando un saludo del Paragua. Tengo mi banda ahí, los sobrinos. Y acá Pamela y Barra dice, grande Dani, tus sobrinos te mandan saludos. Saludos grandes para todos ellos bancando. Muchas gracias por estar viendo. Saludos para mi banda de San Pablo. Che, y ya que recorriste muchas bandas, muchas barras, muchos clubes. Algunas que te hayan sorprendido así, que estas están muy buenas. Sí, varias. Que vos digas, esta es, volvería a compartir con él, a ver. Sí, obvio, yo estoy en contacto con todas, me hice amigos. No, más allá de eso, sino como apreciar, o recomendarme. Che, tenés que ir a ver esta banda de Latinoamérica porque es buenísima. Ahora justo hay un amigo porteño que tiene un canal de YouTube que se llama Vamos a la Cancha. Y él viaja por las canchas, bueno, de hecho está acá en la Ciudadela, también ha ido a la de Atlético, anda por todos lados. Y cuando estuvo acá, cruzamos palabras, compartimos, le digo, amigo, el día que te animé a viajar, tengo un montón de contacto. Contacto allá. Bueno, ahora anda de viaje, está en Colombia. Antes de viajar me dice, Dani, voy para allá, listo. A mí sí, toma toda la gente. Lo puse en contacto con la gente de Cali, le hice un contacto que también estuvo con la banda de Millonario de Colombia. Qué grosso. El chabón anda, está buenísimo lo que hace el chabón, lo recomiendo, vamos a la cancha. Y bueno, así, si ustedes quieren ir, eh, sí. ¿Qué va? ¿Va a andar por Guatemala? Tengo gente amiga allá. Sé que me gusta mucho lo que me ha hecho, que estaba pensando. Como me encanta eso. Necesito... A mí me parece muy copado lo que me ha hecho, que es como que ha argentinizado todos los estadios. Bueno, esto ya, todo, esto nace acá, la Murga, estamos hablando de 1050, y después se traslada a las canchas finales de los 80, una cosa así. Hoy por hoy ha evolucionado un montón, como así también las Murga. ¿Y qué era antes de vos, México? Entonces, eso ha viajado por todo el continente, en todos lados, imitan lo que hacemos acá en la cancha. Ponen YouTube y aprenden lo que pueden. Entonces, que yo vaya a tu cancha a enseñarte, valía muchísimo para ellos. Claro. Que aprendían lo que podían por YouTube. Claro. Era una oportunidad única. Vení, te doy hospedaje, comida, ya lo va, güey. Entonces, ahí va el intercambio cultural. Yo también he aprendido de algunos toques que acá ni existen, ni yo los he adoptado. Hace un intercambio cultural también. Total, total. Yo he visto un video de Colombia. Estaba tocado de una manera extraña. Hacía mucho platillo, así como dándole y dándole, dándole al platillo. Un video de ahí, del canal de Traficando Murga. Ajá. Que están en el cartel. Bueno, con Colombia solo estuve con América. Porque, bueno... Es heavy. O sea, va ahí, no podría... En México se me dio de estar con varios que entendieron, ¿no? Pero cuando ya empecé a cruzar Centroamérica, es como los países son más chicos. Son como provincias acá, en el territorio, ¿no? Entonces, ahí como... No podía ir a San Martín ni a Atlético. Claro, claro. Tiene que elegir. Claro, claro. Si me abrí la puerta acá, ya me quedó acá. Moría con eso. Está bien. Y así lo hice. Todo Centroamérica, Guatemala, San Norte. En El Salvador no estuve con nadie porque justo había mucho quilombo con las Maras. Que ya había estallado ese conflicto. Bueno, medio que estuve medio de pasada. Honduras después de esta venta ahí. Guatemala, El Salvador. Después viene Honduras. Nicaragua. Costa Rica. En todos los países estuve con un solo club. Bien. Y justo hay como una amistad, hay como una línea de amistad en Guatemala, la banda de comunicaciones. Es como el Boca de Guatemala, así popular, ¿no? Ahí le mando saludos a la gente de comunicaciones que me pidieron ahí. Popular, cultura, cultura. Los pibes de la banda del asado. Así se llama. Hay nichas de comunicaciones de Guatemala y su banda se llama la banda del asado. Tienen bandera, le agarran la remera, se juntan a comer asado y... Che, ¿y la previa de las canchas en todos estos clubes que visitaste? ¿Es muy parecida a la argentina o es distinta? No, no. Ellos, o sea, hay como idolatran nuestra cultura. Imitan eso, imitan eso. Ya sea de la cancha, bueno, la música. Acá, el clásico es, antes del partido, cumbia villera. Claro. Bueno, eso pasa en todos lados. Ah, sí. Vos ponías, y estaban en una previa, ya sea con los dorados de Sinaloa, con la comunicación de Guatemala, con Honduras de... con la Olimpia de Honduras, donde estaba y ponías... Ah, cumbia argentina. Cumbia argentina. Ah, buenísimo. O sea, la cultura es tremenda. Se está expandiendo a nivel de... Uno sabe, nosotros sabemos que nuestra cultura es muy rica, ya sea de música, vamos a hablar de la música en las hinchadas. Gran abanico tiene, digamos. Uno sabe que eso está en todos lados y que... pero otra cosa es ir y vivirlo, y decir, uh, qué groso, que venga alguien y me diga, ¿conocés Vilma Palma y Vampiro? Ah, claro. Allá en Centroamérica. Sí, le digo, acá vienen seguidos, son muy buenos. Dice, yo digo, ah, mirá hasta dónde ha venido Vilma Palma, acá en un pueblito de Honduras, digo, y lo amaban. Y entonces ahí vos caés, que decís, wow, nuestra cultura es muy fuerte, y hemos tenido la suerte de ser argentinos, porque vamos, que es lo que estaban hablando. Eso es lo que pensamos. La mayor suerte de nuestra vida fue ser argentinos. Yo, argentino. Esa. Esa. Acá te mandan un saludito, dice, saludos, Dani, haciéndote la aguante desde Maratón. Ah, la banda de Maratón, ay, qué grande. Qué grande los amigos. Ahí trabaja mi novia y, bueno, está toda la banda ahí conectado. Un saludo, paciente, la aguante, viene ahí. Dani, te quiero preguntar, bueno, nos contabas que anduviste por todos estos países de Centroamérica y Latinoamérica, pero no anduviste por Brasil, ¿verdad? ¿Qué onda eso? Pensás ir, tener en la mente. Sí, sí, sí. Brasil conozco de haber ido a hacer turismo, ¿no? Un par de veces de chico con la familia, después de grande, que no es lo mismo viajar con la familia de chico, a ir solo de grande. Qué decís vos, Chetón. Mamita, pollo. Conocí gente, en Bogotá conocí un chabón muy zarpado que es un profesor ya de música de la cultura de Brasil, que es la batucada. Lo conocí en Bogotá y me invitaron a tocar, dice, los colombianos me dicen, te invitamos a nuestro estudio, tenía una batucada re zarpada con su estudio de grabación, todo. Va a venir un maestro brasilero, dice que te quiere conocer, te quiere... Sí, le digo, vamos. A ver que yo estaba en plan de decía todo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí fui, lo conocí, terminé tocando con él, terminamos grabando en una sala de estudio. El chabón, encantado, me dice, me sorprendió. Él habló en medio en portugués, español. Portuñol. Portuñol. Me sorprendió este instrumento, me decía. Yo pensaba que era solo... No, le digo, yo le tiró toda la magia ahí, el vago ha quedado. Quemó todos los cartuchos ahí. No, yo... Así habría luego. Vamos a ir a Brasil y vamos a armar esto y vamos... Bueno, ahí está pendiente, así que... Tener el contacto ese. Sí, sí, sí. Tengo que ir. Ya lo explotas, ya me llegan. Hay muchas... A pesar de que ellos, su cultura es batucada, el Inter de Porto Alegre, el gremio de Porto Alegre, que son los que están más cerca. Más al sur, más al sur. ¿Ellos hacen Murga como Argentina? Murga. Bongo, platillo, así. Y las hinchadas europeas, también hay una en Japón que imita todo lo de Argentina. Sí, 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 es tremendo. Lo están cantando así. Bueno, en Europa hay otra... Es cultural. Es como más hooligan. Los famosos hooligans. Claro, sí. Los de Inglaterra. Bueno, en México y en Centroamérica pasa eso un poco que tiene como una mezcla de cultura de barra sudamericana, argentina y europea. De repente estaban todos... Ole, ole, y después... ¡México no! ¡Ay, chien, flash! Era una mezcla que hacen los chabones. Y se llaman, muchos se llaman Ultras, la Ultra fiel de Honduras, de Olimpia. Así, Ultras. Eso viene de Europa. es una mezcla que bueno la enriquece a ellos como que amama un poco de acá exactamente un flash la verdad un hermano mexicano lo banco a morir mexicano tiene lo mejor que hay puede vivir lo que es la aceleración del día de muertos en noviembre cambió totalmente mi perspectiva acerca de la muerte acá es como es tabú para nosotros y allá a verlo como ellos lo celebraban te vuelve la cabeza lo veo de otra forma yo tengo un cierto rechazo hablar de eso, lo hablo pero bueno lo comenté en el primer programa es mi mayor miedo la muerte, es mi mayor miedo y me gustaría ya que me decís tenés que ir a donde en México verdad todo México que me cambie la cabeza encantaría muy fuerte en ello yo la terminé celebrando de hecho donde estaba justo estaba en esa época en Ciudad de México y donde me hospedaban tenían su altar cada casa hace su altar terminé pidiendo permiso che, puedo celebrar con ustedes poner la foto de mi gente que si, obvio puse la foto de un amigo que perdí de una prima bueno no la terminé celebrando con ellos con algo feliz totalmente una celebración recordarlo si a él le gustaba el whisky ponerle un vasito de whisky el flash es que ellos vienen ese día disfrutan con vos de hecho van a los cementerios armadas todas con comida es un flash la verdad que es súper recomendable para alguien que quiera vivirla es tremenda me encanta los muertos en Ciudad de México es una estúpida una locura la diferencia me encanta la diferencia que hay la variedad la diversidad que hay de cultura no está tan lejos o sea estamos en el mismo continente estamos en la cerquita y la diferencia que hay y la riqueza que hay en todos lados y todo lo que uno puede adoptar y aprender mira como la forma de hablar las expresiones estuve por muchos lugares conocí mucha gente pero también es una decisión de uno de salir de de esta cultura conocer salir de tu zona de confort entonces salí también un poco había días que no sabía como si bien yo había juntado una plata me duró los primeros meses después tocaban los semáforos bueno aparte de los talleres hice pilusos con el logo de Traficando y las bandas me compraban y me ayudaban también o a veces la suerte no sé de haber estado juntaba la plata el día a día entonces había un día me acuerdo que estaba ahí en Guadalajara venía del semáforo juntaba las monedas y no me alcanzaba para el pancho y había una señora ahí que me ve me ve con el bombo ya era como viste de donde salió y se me acerca y me dice me veía que no llegaba disculpe bueno soy muy mexicana disculpe joven ¿le puedo comprar el pancho? ¿está todo bien? así amigo así les puedo comprar el pancho los veo que no son de acá me gustaría ayudar sí señora obvio y así me pasó en un montón de lugares en una terminal en Guatemala que se me acercó alguien y me vi estaba esperando un bondi para irme a un lugar turístico y me ve con el bombo ahí tirado esperando claro dice ¿de dónde? el chabonete claro y se acerca y me dice ¿de dónde vas? ¿de dónde sos? eh qué bueno la gente era como que flayaba mucho ¿no te molesta si te ayudo con plata? no le digo no le digo un montón y así un montón de esa un montón y vos decís es suerte quizás estabas ahí quizás sí pero estaba justo en el momento indicado pero bueno es también eso salir a buscarla a probarla hay que darle un empujón sí sí tremendo y bueno fue un flash terminé flayando que crucé desde México todo Centroamérica todo Sudamérica casi 10 países un año tenemos más similitudes que diferencias entre todos los hermanos vamos a decirlo latinoamericanos el taco es una empanada abierta claro pero de maíz bueno de maíz hay cosas muy parecidas las comidas sí lo que es las tradiciones a mí me gustó a mí me gustó mucho de México las palabras que como la manera de expresarse y las palabras que se utilizan si bien hay algunas que son muy conocidas como chingar no mames todo eso que como que nosotros vemos más de los dibujitos que compartí digamos cuando vos compartís como que vas te va cazando el flyo digamos claro y bueno hay muchas palabras que utilizamos que vienen del inglés como key sorry que decimos como día a día y hay varias palabras que nos perdemos de los latinoamericanos que son bien peor bueno cada lugar tiene lo suyo también imagínate los montones de dialectos y palabras que escuchamos qué significa eso uno quiere aprender también para después decirle ahí aliviánate güey no te aguites no te aguites carnal sí sí y así perdón sí tenés algún objetivo digamos a corto plazo de volver o algo de seguir con la enseñanza de la murga sí de volver a tener esa experiencia o diferente sí obvio obvio fue algo la verdad que muy enriquecedor fue algo tremendo como me cambió a mí mi personalidad me abrió la cabeza y todo que llegué si yo sigo proyectando en el verano me voy a ir a Costa Rica ahí está que pasé por ahí estuve con la banda de los morados se llama el Zapriza un club gigante tiene una cancha como San Martín que explota fecha a fecha muy pasionales y bueno ahí me hice amigos vino un loco a visitarme el año pasado estuvo en mi casa y ahora estamos armando todo para volver a principio de año la idea y ir a dar talleres están comprando instrumentos lo conecto yo con los porteños compran le mandan a Costa Rica y bueno ahora tengo que ir a darle unos talleres de polenta eso va a ser en enero y ellos me van a costear todo buenísimo o sea voy por el siguiente paso yo fui a buscar la suerte a que mi proyecto a ver como me iba me terminó yendo muchísimo mejor de lo que pensé y bueno ahora me están invitando me ve como salí a pasear para mí tremendo y a la vez compartir y enseñar y que el proyecto siga creciendo después otra gente amiga de Perú que también estoy en contacto tenés que venir acá a Lima a un club chiquito bueno sigo proyectando sigo floreando ¿te considera que hoy en día se puede decir tenés éxito o no? el proyecto sí tenés éxito tenés éxito lo tengo tatuado acá en la pierna no olvidás y eso de buscar la suerte me acordaba una secuencia como este señor en Guatemala que me vio con el bombo ahí y le llamó la atención por ahí yo llegaba a un lugar si no llamaba la atención buscaba llamarla estaba ahí con mi bombito un bombito chiquito que llevé de acá con el que tocaban los semáforos y por ahí hacía que el platillo se me lo caiga un ruidaje ching y ahí empezaba y ahí ya se me acercó es buscarla también a la suerte uno tiene que tentar porque también en el momento era que le iba a hacer un estuche al bombo todo para protegerlo después dije no, qué estuche quiero que se vea como que aquí lleva este ahí se acercaba bueno es también buscarlo a la suerte sí, sí lo acompañando de tu esfuerzo todo así después cuando llegué acá también bueno imagínate después de un semejante viaje los amigos es como un flash es como que incentivás como que influís me encantaría hacerlo loco no es algo de otro mundo tenés que tener la decisión de hacerlo es más si vos querés ir haces la misma ruta yo te conecto en cada país con alguien que te va a recibir entonces como que la gente está bueno eso se contagia contagia una banda y cuando llegué acá bueno eso transmití como que la gente hey contame una historia que bueno vas contagiando eso y empecé a laburar un montón así con eventos que fue que se armó la mágica con los padres de amigos dijimos bueno a ver vamos a poner primero ya de una como tocó tanto en todos lados a veces gratis a veces por moneda a veces por un poco más vamos a hacerlo más pro vamos a armar un grupo bueno al principio se llamaba eh como era que se llamaba la mafia del carnaval porque venía por el lado de traficar claro siempre carayamos onda ahí como la mafia del carnaval nos llamamos al principio y la gente nos invitaba y salían los flyers la mafia del carnaval claro y un poco lo primero que viene es como medio fuerte medio chocante nos invitaron a tocar un día del niño en la cancha deportiva y dijimos y salía la mafia del carnaval la gente ¿quién ha traído el color? entonces en un momento dijimos bueno la mafia ahora se va a llamar la magia después decíamos bueno cuando salimos a tocar de día es la magia cuando salimos de noche es la mafia así llegamos a tocar en el bailunga nos invitaron en una edición de carnaval la rompimos salió buenísimo después cuando fue al mundial una noche antes de la final fuimos ya directamente temática argentina también la rompimos y ahí fue mutando hasta que quedó la magia del carnaval y después la mágica la mágica quedó la mágica mira Dani te comento nosotros tenemos acá una dinámica con los invitados que hacemos lo siguiente el invitado anterior te dejó una pregunta para vos no sabía que eras vos pero sabía que eras vos nosotros nos comentamos quién es el próximo invitado y a su vez yo te voy a hacer esta pregunta vos la contestás y a su vez vos me vas a dejar una pregunta para el próximo invitado que vos no sabés lo que es nosotros tampoco es como el cafecito ese que dejan pagado para alguien claro así similar similar sí ponele que podríamos hacer podríamos hacerle el café como es hay que pagar una birrita pagada una birrita claro pero te hago la pregunta ¿qué hiciste hoy por Tucumán? hubo hoy hice un montón de cosas esa bueno no nada fue lo común digamos a mí me gusta no sé me considero un buen vecino salgo vivo en un edificio tengo mi taller en el barrio me conocen todo salgo de entrada saludo a todos hasta el barren de lo que pasa y por ahí también saludar a alguien es como alguien que va ahí contagia esa buena vibra le tiraron una buena onda me estás saludando me cambia el día boludo trato de siempre de ser empático con todo creo que eso es algo es algo positivo y que que ayuda un poco por ahí uno lo ve tan simple pero tratar de ser empático con el vecino ayudarlo cosas simples después del viaje también flashe mucho con lo simple de la vida así como que a valorar todo las pequeñas cosas las pequeñas cosas los cotidianos el estar tomando mate acá con tus amigos ustedes un programa de amigos esto es tremendo ustedes van a tener 50 años y van a decir como no lo veían son momentos hay que disfrutarlo hay que estar atentos cuando pasa y cual sería tu pregunta para el siguiente invitado lo tengo que decir ahora después de corto ahora ya así una pregunta ya que mate ahí le hacemos a Dani un ratito hay que piense rápido no sé quizás relacionada al éxito a la suerte bueno la formulamos si la armamos como te gustaría que sería y a ver no sé cuáles son tus metas cuál es tu meta en la vida vamos ahí voy por el lado simple a ver qué es lo que te llena qué es lo que te hace feliz con qué te sentís completo para qué sos bueno para qué sos bueno es como el nombre de la murga ha ido mutando hasta que hemos llegado vamos a tomar todo el programa y al final le vamos a dar ese consejo es verdad que sos bueno le vamos a preguntar che gente muchas gracias a toda la gente que nos bancó mucha banca en el chat gracias bro un saludo para Nahuelcito también Nahuel ahí está presencia ahí está